Hola, hoy estamos en Carpegarte, vengo con Carlos, vinimos a tomarnos un cafecito, ella es la precursora de Mahogua, y pues hoy le tengo un regalo grande, grande a ella, y es algo de lo que nosotros estamos haciendo, como vieron en el video anterior, el regalo viene acá, esta barranquil, esta barranquil, esta barranquil, este es un lienzo que viene enrollado, con etiqueta hecha por nuestra liza, y aquí se la estoy entregando a ella, para que miren lo que hay y disfrúen que la puja, pues su regalo, mientras la licuadora está No entendía. ¡Ay! ¡Qué miedo! Mambo guapo. ¿O no tiene fotografía? ¡Ay! ¡Qué hermoso! Espectacular. Creo que fue una de las primeras fotos que hicimos y siempre será mi preferida. Es increíble foto. Es divina, espectacular. ¡Ay! ¡Qué gracias! No lo esperaba, la verdad, pero sí, miren, espectacular, rajo, impecable. Y nada, se va de marco. Eso es una impresión en el IEPSO. Así se entrega en nuestra agencia por parte de un matrimonio de fotografía. Impresión en el IEPSO. Por favor, apoyemos. Apoyemos el talento del dueño.